7 de la mañana, 32 minutos, y desde la ciudad de Guayaquil, vía videoconferencia, nos acompaña el analista económico Alberto Acosta Burneo para analizar el beneficio que podría significar esta negociación de la deuda para las finanzas del país y que se dio a conocer por parte de las autoridades en las últimas horas. Buenos días, economista, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, economista. Bueno, desde su mirada económica, ¿cómo mira este acuerdo en materia económica de finanzas en beneficio del país? Yo creo que es absolutamente positivo, son excelentes noticias para el país, porque se logra cinco grandes objetivos. El primero, reestructurar la deuda, tener una estructura de pagos sostenibles. No podemos olvidar que el endeudamiento se hizo de manera desordenada y había montos a pagar en algunos años que eran imposibles de cumplir. Segundo gran objetivo que se logra es tener un periodo de gracia, salir de este periodo difícil del coronavirus. Se logra reducir tasa de interés, extender plazos y reducir el monto del capital. Al final del día, estos cinco objetivos lo que permiten es devolverle sostenibilidad al endeudamiento y en pocos años abrir nuevamente el mercado de capitales. Es decir, que el país pueda seguir siendo sujeto de indicio. Eso es absolutamente positivo para el Ecuador. Economista, hace poco escuchamos al secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, asegurar que este proceso no finaliza con este anuncio, sino que hay que seguir un proceso de negociación con más tenedores de bonos. ¿Cómo es este proceso de negociación para que la ciudadanía tenga conocimiento? Bueno, se necesita alcanzar un acuerdo del 66% de los tenedores de bonos para poder hacer el canje. Este momento lo que existe es un preacuerdo, un acuerdo informal, con alrededor del 50% de los tenedores de bonos, lo cual ya nos dice que hay una buena acogida, pero hay que lanzar ese acuerdo de manera formal, solicitar que los tenedores decidan si se acogen o no a este cambio y lograr ese 66%. Entonces, esta es una primera buena noticia, pero todavía no se ha concretado. Tenemos que esperar ese proceso formal en el cual se adhieran otros tenedores, al menos por el 66% del total de tenedores que existe. Ahora, este es un logro realmente para nuestro país, porque entendemos que hay otras naciones también que tratan de alcanzar este tipo de acuerdos con los tenedores de bonos en sus realidades. Pero el país y las autoridades en la rueda de prensa del día de ayer han informado que este primer paso ha sido fundamental para el caso de Ecuador, alcanzar beneficios en términos de gracia, de flujo de capital, de tasa y plazo en cuanto a la deuda. Sí, bueno, algunos países están buscando este tipo de renegociaciones. No podemos olvidar que estamos en medio de la pandemia del COVID, lo cual ha complicado la situación económica a muchos países en el mundo. Entonces, realmente es un momento oportuno para llegar a este tipo de acuerdos. Lo que yo sí quiero mencionar es que felicito que se esté eliminando el síntoma, porque al final el endeudamiento mal hecho es el síntoma de una enfermedad. Pero tenemos que corregir el origen de la enfermedad. Es decir, en este momento hemos eliminado la fiebre y la fiebre está controlada. Ahora tenemos que ir a la enfermedad, a la infección. Y la infección nace de un exceso de gasto, un exceso de gasto público en relación a los ingresos que tiene el Estado. Desde 2013, cuando todavía teníamos un buen precio del petróleo, sobre 100 dólares por barril, el país empezó una agresiva senda de endeudamiento, a vivir del tarjeteo. Se acaban la bonanza petrolera en 2014 y el país sigue endeudándose como si no hubiera un mañana. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, en este momento, afortunadamente hemos logrado corregir, o vamos a lograr, esperemos que se concrete, vamos a lograr corregir ese mal endeudamiento para que sea sostenible, pero ahora tenemos que corregir el exceso de gasto. Caso contrario, lo único que lograremos, si no reducimos el gasto, lo único que haremos es poner un futuro default de la deuda, es decir, una futura crisis de la deuda. Y eso no podemos aceptar. Economista Acosta, ¿qué medidas en concreto entonces se deberían pensar, analizar y adoptar para tratar de contener el tema del exceso del gasto público? Yo creo que el Estado tiene que empezar a ponerse prioridades. Priorizar el gasto y saber que la prioridad es el ciudadano. El Estado tiene que invertir en el ciudadano, en salud, en educación, en seguridad. Esas son las tres prioridades de inversión pública. No nos podemos contentar con tener acceso a una educación mediocre. No nos podemos contentar con tener acceso a una salud mediocre. Necesitamos salud de calidad, educación de calidad. Pero para eso se requiere priorizar el gasto y eso implica dejar de gastar en todo lo demás. Si tenemos claras las prioridades, salud, educación y seguridad, entonces el Estado tiene que reducir sus inversiones y reducir el gasto en todo el resto de actividades que no le dan un servicio al ciudadano. Un Estado empresario, ¿en qué le beneficia al ciudadano? No está invirtiendo en el ciudadano. Entonces, lo necesario en este momento es seguir por esta senda de, por ejemplo, cerrar las empresas públicas que son un desangre de recursos. Es invertir de aquellas empresas públicas que pueden ser rentables, pero que al final del día no están invirtiendo en el ciudadano. Pensemos en una telefónica. ¿Qué beneficio le da al ciudadano que exista una telefónica pública cuando no tiene educación de calidad? Que se inviertan esos recursos en educación de calidad. Entonces, esas son las decisiones que se tienen que hacer de aquí en adelante. Priorización de gasto público para que alcance a lo que realmente le importa al ciudadano, a lo que le va a cambiar la vida al ciudadano. Y la única manera de hacerlo cuando los recursos son escasos, que es la realidad en cualquier lugar del mundo, es priorizando, dejando de gastar en lo que no es tan importante para gastar en lo que sí es muy importante para el ciudadano. Economista Acosta, ¿qué otra decisión es importante que las autoridades en materia económica tengan muy en cuenta en este momento tan difícil para el país, a más del tema del control del exceso de gasto público, estos logros alcanzados en la negociación de la deuda internacional, de la deuda externa? ¿Qué otro tipo de medidas también es necesario que las autoridades presten atención? Bueno, necesitamos transformar el entorno para hacer negocios en el Ecuador. Tiene que el país ser atractivo para producir y para invertir. Hay que estar muy claro, solamente la inversión, el ahorro-inversión es lo que impulsa una economía. Y en el Ecuador, lamentablemente, tenemos incentivos perversos, incentivos en los que se castiga la inversión, se castiga la producción y se premia el consumo. Al final del día, lo que termina eso es, teniendo en lo que vivimos ahora, una debilidad productiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer cambios estructurales de fondo, abrir mercados externos, pensar en grande, los grandes capitales, la capacidad de compra está en el exterior, internacionalizar la banca, abrir el mercado de capitales para que la banca internacional pueda entrar también al Ecuador, eliminar la sustitución de importaciones que nos volvió un país caro, ese bloqueo a los mercados, al final del día, lo único que hace es que los ciudadanos paguemos más por los bienes de inferior calidad, modernizar la ley laboral para ser competitivos también, simplificar trámites y racionalizar los tributos. Mencionaba los tributos en la actualidad, castiga la producción. En el Ecuador, la carga corporativa es de 42%, mientras el promedio de la región es de 32%. Entonces, es evidente a dónde van los capitales, en dónde invierten, en dónde es más atractivo el entorno, que lamentablemente el Ecuador no es. Entonces, esos son los temas de fondo que debemos cambiar, porque hay que estar muy claros, para generar bienestar, eso solo lo vamos a lograr vía ahorro, inversión y más producción. Ese es el camino, así lo han hecho los países que se han desarrollado, y así tenemos que hacerlo nosotros también. Muchas gracias, economista Acosta, por su punto de vista. Muchísimas gracias, un gusto.